Muy buenas a todos, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a ver cómo un miembro puede reservar su plaza para presentarse a la comunidad de Top Guy United. Así que vamos a ver rápidamente cómo se hace. Aquí estamos en el muro de Top Guy United, en la sesión de actividad. Vamos en el menú izquierdo, en eventos, reserva tu sala. Hacemos clic en reserva tu sala y se abren las opciones disponibles. La presentación para los nuevos miembros normalmente es lunes y jueves. Así que hay seis plazas disponibles. O sea, por cada reunión habrá un máximo de seis personas que podrán presentarse. Así que si le va bien esta fecha, por ejemplo, aquí estamos mañana, día 17 de diciembre, pueden ir en la pestaña de reservar y pueden poner, por ejemplo, su nombre. Pablo García. Vale. Le dan a solicitar reserva. Y básicamente ya se reservó vuestro espacio, porque como ven, aquí ya aparece cinco espacios disponibles. Para ser cierto que se ha reservado a vuestra plaza, primero van a recibir un correo electrónico de confirmación y pueden ir también en tus meetings. Y en tus meetings averiguar que efectivamente se ha hecho la reserva correctamente en la reunión del 17 de diciembre de 20 a 21. Así que pueden, si quieren, exportar este evento a vuestro calendario para no olvidarse. ¿Vale? Y incluso si ven que no pueden participar, les agradecería muchísimo que vayan a esta pestañita y cancelar meeting. Y en automático el meeting se cancela. Así. ¿De acuerdo? Entonces espero que este tutorial le haya gustado y nos vemos en el próximo video.